Bueno, pues vamos a ver lo que está pasando con la obra que están haciendo, vamos a ver la 16 de septiembre estuvimos al pendiente, se tardó más del tiempo que se había pronosticado pero parece que me quedó en un segundo piso o sea, no me explico, no me explico qué hicieron, o sea, neta vamos a ver la nota por favor Hoy es miércoles 13 de enero y bueno, pues ya tenemos segundo piso Nicolás Romero, qué tal, segundo piso pues apenas hace unos días decidieron abrir temporalmente lo que es este fragmento de la 16 de septiembre pero damos cuenta que va a quedar a desnivel y sí son muchos centímetros literalmente son de 10 a 15 centímetros de altura con referente al piso de este lado que no se arregló y bueno, pues también las imágenes ponemos el hoyo, el hoyo, el hoyo que ya tiene pues es monumental, ya tiene su historia ya hay que ponerle la calle del hoyo el honor a eso que está ahí eso es lo que está pensando en la calle de septiembre bueno, pues vamos a ver las imágenes fíjense nada más como tiene en pantalla en los puestos, en las banquetas todavía hay pues mucho que hacer pero bueno, terminan obviamente, repito, eso sale de manera temporal pero, bueno, pues falta mucho tiene que trabajar solo van a hacer 15 días para que se deshaga el tráfico ya que están reparando la calle la de Panamá y Nicolás Romero y todavía no termina la Juárez y bueno, pues por eso tienen que abrir alguna de las calles y los vecinos nos comentan que la prematura apertura de este tráneo pues está fijando el cabimento vamos a revisar si hay cuarteaduras como me dicen los locatarios los vecinos que a diario viven aquí en esta zona y bueno, pues de verano esto quedó desnivel no sabemos acerca del proyecto o les falló un poquito el cálculo la verdad es que no sé pero esto parece un segundo piso pero si le faltó algo tenemos el segundo piso aquí de Nicolás Romero ve las imágenes nada más tanto de ese tráneo con la esquina vuelta de la hombra con el tráneo de la calle que va a mejorar es exactamente la misma situación y bueno vamos a ver para que ve las imágenes señoras y señores continuamos aquí en la avenida este de septiembre ahí está otro la subida al segundo piso de aquí de Nicolás Romero este es el de la ciudad que el gobierno general ¿saben cuál es el problema? que no conoce las necesidades no conocen la forma de vida no conocen las costumbres no conocen el contexto de nuestro vivir diario de Nicolás Romero ese es uno de los temas que a lo mejor es un desnivel que se va bonito no sé no creo que quieran bajar el nivel o que vayan a subir el acuárez el de la juárez ya está terminado ya está si vemos ahí de aquel lado con la cámara la juárez ya está pavimentada ya no va a haber movimiento ¿sí? entonces yo no creo que vayan a subir ese nivel para empatar con la 10 de septiembre cuando digo carajo para ese segundo piso otro problema esta curva que está aquí esta curva que está aquí que alguien me explique si hay un arquitecto un ingeniero civil que me diga soy muy ignorante perdón pero si no hay vuelta por acá y no hay vuelta por acá eso debería ser aprovechado con una curva menos pronunciada para que el paso de la gente aquí la gente se está cayendo ¿qué es lo que está pasando? ¿quién hizo esta obra? ¿quién la está supervisando? ¿quién dijo sí? hay mucha inconformidad hay cosas que no podemos explicarnos pero vamos a dar el beneficio de los dudados para que termine pero esto es determinado esto no creo que lo hagan más grande y por eso no es el tipo de corrigir corríganlo por favor esto se puede aprovechar de la banqueta mucha gente aquí es una francia muy importante repito la gente se ha caído en los platillos de los comerciantes ¿cuál es necesario? no hay vuelta para acá no hay vuelta para allá es ilógico que hayan dejado esta curva que burros de verdad que burros los ingenieros que se han robado en esto y bueno ¿quién les dijo que no? es de la pena investigar ¿quién tendría que haber dicho que no? continuamos con más en las tiendas en el TV así está la 16 de septiembre ¿qué opinan ustedes? o sea o suben el nivel de la Juárez o bajan el nivel de la 16 de septiembre porque ahí ahí va a ser el nuevo paradero del charco o sea ahí se va a hacer un charcotote en ese entronque y no sé por qué dejaron desnivel pero lo peor es esa curva que dejaron y ya lo dije ahí no se escucha muy bien el audio pero yo lo dije ¿cómo se ve la falta de conocimiento? de las necesidades de Nicolás Romero y sobre todo la falta de interés por la autoridad municipal que se dejó supervisar por una persona que viene del secretario de Sedatú porque era el que supervisaba él que decía esto sí, esto no esto acá y esto allá y la autoridad dijo no, pues su señoría señor lo que usted diga viene de parte de AMLO de nuestro Dios no, lo que usted diga y ahí están las consecuencias ahí sí están las consecuencias yo nunca critiqué el hecho de que pues se ejerciera el presupuesto porque al final esto venía programado desde antes de la administración de Armando Navarrete y dije está bien pues total si no se puede pues que se ejerza ¿no? se dejaron cosas de hacer como el mercado de 29 de junio que se le iba a dar una remodelada lo que hicieron los locatarios bueno muchos no quisieron ya fue un tema que ya lo agotamos pero ahora los resultados de esto dije les damos el beneficio de la duda y que es verdad que terminen pero lo que es ha terminado es esa curva es esa banqueta que no no encuentro lógica no, no, no no encuentro explicación y esa curva que está ahí le hace falta del otro lado que es donde si dan vuelta los carros esa curva no está ahí híjole vamos a estar ahí a ver si no no se enojan porque les diga sus cosas pero es una burrada lo que hicieron ahí perdónenme lo de la curvita vamos a esperar lo del desnivel a ver como queda a lo mejor estoy equivocado vale pero esa curvita es una burrada perdón pero así es no se ustedes que opinen es una burrada una burrada ゾ perdón duch知edly es una burrada caña cagrita va aquí una distق Gracias por ver el video